... Shanghai, 1957. Las hermanas Perlimai viajan a Shanghai en busca de la joven Joy. Desde la atestada ciudad hasta las aldeas remotas, se verán envueltas en uno de los episodios más trágicos de la historia de la China comunista. Una historia de resistencia humana, espíritus independientes y el poder del amor entre madres e hijas. Ningún escritor ha evocado mejor la voz y el corazón de la cultura china. The New York Times Sueños de felicidad, de Lisa Xi, en B.